¿Se podrá hacer combustible paracohetes con coca-cola? Vamos a averiguarlo. La mayoría de combustibles paracohetes tienen dos componentes principales, un agente oxidante que en este caso va a ser nitrato de potasio y un material combustible que en este caso va a ser nuestra famosa amada y a veces también odiada coca-cola. Antes de empezar les recomiendo no hacer esto en casa pues vamos a manipular químicos que pueden ser peligrosos y pueden llegar a sufrir graves quemaduras. Primero voy a pesar el nitrato y agrego un poco de coca-cola y los pongo a calentar en una sartén a fuego muy bajo. Mezclo por unos minutos hasta obtener esta consistencia pastosa y deposito sobre una superficie no inflamable. En una voy a poner nitrato de potasio solamente y en la otra la mezcla que acabo de hacer y vamos con una pequeña prueba. Como podemos ver el nitrato no arde pero la mezcla de este con la coca-cola sí. Esto se debe al alto contenido de azúcar que tiene esta bebida y el azúcar es un excelente combustible. Ahora voy a fabricar unos pequeños motores de cohete. Más adelante estaré subiendo un vídeo donde les explico cómo se hace. También con un poco de cartulina, cartón y cinta adhesiva voy a fabricar unos pequeños cohetes para ir a lanzarlos. Bueno acá ya tenemos dos cohetes listos. Son de construcción muy simple. Están en cartulina, cartón, están pegados con silicona y cinta. Luego les enseñaré cómo se hacen y vamos entonces a introducir los motores y ya estamos listos para volar. Bueno este es Charlie. Este es nuestro astronauta. Este es el que va a viajar en el cohete. Vamos a ver qué tal le va. Así quedó el primer vuelo de Charlie. Se estrelló contra la manga y se acabó el tono. ¡Suscríbete al canal!